Bienvenido a otra entrega del Callejón. En esta entrevista, hoy tenemos a Don Goyo. Hey, un placer estar aquí. Un placer estar aquí contigo, Franci, Callejón 809. ¿Dónde tú estabas metido? Trabajando. Bueno, coño, ¿dónde? Porque tenía un par de meses, no sabía de ti. Trabajando, ¿sabes qué? Estamos entre aquí y las islas, las islas vírgenes. Llevando la música para allá también. Bregando con otros también, otro mercado de música. Entre los mismos latinos. Sí, sí, pero antes de que me explique ese proceso, explica a la gente. ¿De dónde viene Don Goyo? ¿Quién es Don Goyo? Goyo viene, Goyo es un hombre de la familia. Mi abuelo se llamaba Don Goyo. Después, mi papá cogió el nombre en lo que nosotros hacemos. Y yo, con la música, seguí con el legado también con Don Goyo. ¿En qué se especializa tu familia, para que la gente sepa? Mi familia se especializa en dar muchas bendiciones a todo el mundo. Tratar de que todo... Dímelo, los negocios familiares, dímelo, para que la gente sepa. No, nosotros, nosotros tenemos fincas de pollo, regamos con gas propano, y entre otros negocios más. Oño. Viene raíces. Nada más con el galla ahí. Eso es lo que nosotros hacemos. Un joven empresario, un legado, de distintas expresas. ¿De dónde te sale a ti, sea el título urbano? No, es que con esto se nace. Yo siempre me gustaba la música de pequeño, y por lo menos yo siempre he seguido mis sueños. Sí, pero hay muchos tipos de música, ¿por qué es la música urbana? Porque fue de ahí que yo salí escuchando Snoop Dogg, a Biggie, ¿entiendes? La música urbana. Tú ves cuando los tigres dicen, yo quiero ser como los morenos de Estados Unidos. Yo soy uno de esos morenos de Estados Unidos. Y cuando tú le dijiste eso a tu papá, que el padre cansa, ¿qué él te dijo? Mi hijo, dale para allá, cero a la droga, siempre siga tus sueños, no hagas lo mal hecho y no le pare a nadie. O sea, talento. Claro, siempre me apoyó en eso. Porque es raro, cuando tu papá son empresarios, quieren que tú sigas su legado, como él me imagino hizo con su papá, con tu abuelo. Tú le dices, voy a hacer título urbano, y te la dio al 100, loco. Sí, me la dio al 100. ¿Son pocos los papás que hacen eso? Así mismo es. Odenal pensó, déjame dejar que él se vaya por ahí, que él va a volver a ponerme. A nivel empresarial. ¿Tú no crees que fue eso? Sí, no, porque él siempre me dio la oportunidad, pero con la misma oportunidad, yo también trabajaba siempre con él. O sea, yo tenía compromisos, no nomás la música. Música, la universidad, y también la empresa. Desde siempre. Si no hubiese sido para la música, yo no te conozco a ti. Es verdad. ¿Y entonces? ¿Hace cuántos años nosotros nos conocemos, loco? Uf, hace par de años. ¿Te vi chiquitico a ti? No, tampoco te pasa. Sí, me vi chiquitico. No, pero tenemos como 6, 7 años más. ¿O más? Sí. Que fue a través de Alexandra, que fue a través de Alexandra, que nos conocimos. Sí, de Alexandra y con Mozart. ¿Habla más de tu tema promocional? No lo olvido. Bueno, hermanito, ese tema, gracias a Dios, está rompiendo a nivel mundial, más en las Islas Vírgenes. Que tú estás radicado allá, ¿verdad? Sí, estoy radicado allá. Estoy entre San Tomás, Miami y la República Dominicana. O sea, vivo trabajando entre esos tres sitios. Aparte de la música, me hablaste de tu tema promocional nuevo, que está durísimo. ¿Qué otra cosa tú estás haciendo? Yo estoy llevando artista para las Islas Vírgenes. Por ejemplo, ya llevaba Insuperable, Toxicro, llevaba Chelocha, también llevamos para el Carnaval. De San Tomás a Fran Reyes. Y lo que estoy haciendo ahora es que todos los amigos míos de este género, yo los estoy llevando para allá. ¿Está bien? A todos los amigos que a mí no me han llevado. Yo no sabía que tú... Yo viajaba de chiquito. Yo nunca te veo en eso, yo nada más te veo... Trabajando aquí. Apoyando a Rochi. Rochi. Ey, ey. Hay que apoyar. Claro, Rochi. Rochi lo ha. Venga, acá hablando de apoyo. Mozart. Tiró un tema parecido. ¿Cómo es? Countdown. Countdown, sí. Countdown. Con Quinceo. ¿Por qué no lo tiró contigo que era para tuyo? Y te apoyó a ti para ayudarte. Yo no sé. Yo lo que sé es que... El primero que yo le enseñé ese tema, cuando yo lo hice, que estaba en Miami, camino a la... Él venía para la República, yo iba para otro estado. Fue famoso, estábamos curando y vaina ahí. Después yo veo que me mandan el tema. ¿Qué tiempo pasó? ¿El tuyo estaba en el aire ya? Sí, el mío estaba en el aire. ¿Tú querías hacer el remis? Sí. ¿Lo enseñaste para hacer el remis? No, se lo enseñé. Ok. Pasó como tres meses. Y después veo que Mozart sacó un tema con... ¿Cómo que se llama? Quinceo. Quinceo. Oye, gente tirándome al DM y me dijo, ¿Y qué es lo que es? ¿Por qué Mozart no grabó contigo? Yo no sé. ¿Sabrá él? ¿Y tú no has vuelto a hablar con él? Mozart, Mozart, Mozart es mío. ¿Cómo que Mozart es mío? Mozart es mío, o sea... Si yo fuera él, al revés, o sea, la situación al revés, yo mismo lo hubiese llamado Ben, que yo me monté en ese tema. Tú eres mi hermano, Ben. Pero cada quien piensa diferente. ¿Y el tema...? ¿No me debe nada? No, pero el tema coge aceptación. El de él. ¿Que no se pegó o son otros 500? De eso yo no sé. De eso yo no sé, pero... ¿Eh? Se pegó, lo que cree que está aquí. ¿Tú lo vives en la calle? Oye, loco, que cuál es el tema que te... Te estoy diciendo. El punto está... Sí, el punto está que... Debió de apoyarte. Pero no debe ser como mejor loco. Claro. Bueno, yo vi eso, yo dije, mi Elkira, ¿qué pasó con el loco que no me tiró mejor para este que ya está caminado? Y se monta en esto, pero... No, o no tanto de eso. Podían hacerlo ellos también. Y un ejemplo, meterte ahí. Claro. Porque ya la idea, tú la habías plasmado ya, o sea, ya estaba arriba el término de todo. Yo lo hice tres o cuatro meses antes que lo hiciera. Coño, eso está mal. Por eso es que este género está de mal en peor. No, pero, oye, a Mozart y Mozart, ¿sabes que es mi hermano? Y el día que él necesita de mí, él me puede tirar, yo estoy aquí. Hermano, así yo no quiero, ¿no? No, no, tú... Pues de verdad, porque... Ay... Sí, yo soy hermano tuyo. Y podemos fluir en un tema. ¿Por qué no te llamo a ti? Y hago un premis. Y hasta más gente me puede meter, porque el tema está bueno. Mira, yo llame a Mozart, yo. Pero, antes de todo esto de manera de tema, Iván, el primero que yo llamé para ir para San Tomás, llamé a Chelocha, llamé a Mozart, y le dije, wey, llegó mi momento donde yo puedo invitar, tengo una oportunidad de invitar a ustedes para acá. Y no invitar, abrí puertas. Abrí puertas, sí. Chelocha se confió en la visión de una vez, Chelocha fue el primero, y gozó pila para allá, ganó su par de pesos para allá, todo el mundo feliz. A Mozart también le dije, no, nunca fue. Pero... Te estoy diciendo. Pero lo invité. Él fue uno de los primeros que lo invité. Ahora, si Dios lo permite, vamos a llevar a Víctor Manuel para allá en diciembre. Señores, apoyen a los amigos. ¿Cómo tuvo esta nueva ola de comunicadores? Que están en el género, porque ya están, todos los programas son del género urbano ahora. Sí. Nadie confiaba, tú lo sabes, yo, nadie confiaba. Ahora todito, si no hablan del urbano, no están. Yo opino que la gente que está en el medio, y más quien quiera ser comunicador, se está dando cuenta que el internet es la vuelta. Por ejemplo, tú, yo estoy orgulloso de ti, porque yo te conozco a ti de cuando tú nada más tenías tu... De tu página de Instagram, tú no salías. Los miradores, saben, ahí dice el callejón podcast. O sea, yo siento que el internet, y más los dominicanos, se han dado cuenta que el internet es todo. O si ellos no hacen lo que tienen que hacer, un ejemplo, los comunicadores que nada más tienen, un ejemplo, página de internet. El que no tiene un podcast, tú no estás en nada. Tú estás perdiendo mitad del bicocho. Sí, pero no solamente eso. El punto está, es que si no... Lo que te quería preguntar es, que si no hablan de la música urbana, tampoco los podcast se pegan. Es que la música urbana, lamentablemente, ahora mismo, es básicamente todo. Ya los merengues, tú lo escuchas, porque ellos lo ponen en los C al final. Como que, espérate, te pongo un merenguito, porque nada más es bim-bum, 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 bim-bum. Esa es la ola que está ahora mismo, la música urbana. Rochi, si no Mike Tower, si no... Ya, un ejemplo, yo estaba este fin de semana en el Club Náutico. Me sentí tan bien. ¿En qué club era que estabas? Porque yo vi que había una fiesta de Chiquito Timbán y Fernando Villalona. No vi un urbano ahí. Y como se llenó eso allí, yo estuve. Hay gente que también como que quisiera volver a los tiempos de atrás y escuchar su merengue y su pachata normal. Porque ahora mismo, en Euphoria, tú ves un ejemplo, Sergio Valga, J-1. Siempre un urbano en el medio, en el metido. No, no, siempre un urbano, no. Loco, tú sabías que yo me he dado cuenta de algo. Ese muchacho le va a dar un patatú a J-1. ¿Y por qué? Tú decías Sergio Valga, J-1, ¿verdad? Don Miguelo, J-1. Ajá. Crispy, J-1. Se llama que él está haciendo mínimo cuatro fiestas diarias. Sí. Y no es que él se sube a la tarima a cantar, como hace mucho. Él hace su show. Él hace un show. Él hace su show. Hablando de Dembo, yo tengo un top tres aquí. De los mejores, para ti. Ajá. No es que diga que para ella, ni para él, para ti. De los mejores, Dembo, cero. Tres, para ti. El primero, Rochi. Segundo. ¿Por qué Rochi? ¿Por qué Rochi es el primero? ¿Por qué Rochi es el primero? Es que la música, la música es de un 100%, 5% talento. Todo lo que viene atrás de eso, es lo negocio y lo que tú haces. Para mí Rochi tiene más letras, tiene, o sea, Rochi es único. El alfa fue más negociante. Salió para allá, hizo canción con Cardi B, hizo canción con todos los muchachos, de todos los raperos de afuera, y por eso él está en la posición que él está hoy. Y felicidades para él. Pero ahora, entre Rochi y el alfa, yo siento que Rochi que la tiene. Rochi, Rochi que la tiene. Rochi no canta, no canta. Rochi la tiene. Está bien, sígueme. El 2. El 2, Kiko el Crazy. Y después el alfa. Rochi, Kiko el Crazy y el alfa. Está bien. Y dime 5 raperos. 5 raperos. Sí. T-Y-S, número 1. Número 2, Lápiz Consciente. Pusiste. Sí. Está bien, sigue. No su respeto para Lápiz, de los míos, pero es mi top. Es lo mío. El tuyo, sigue, sigue. El número 3, Musicólogo. Que muchos han dicho que el Musicólogo no es raperos. ¿Qué no? Sí. Él es duro. 4. Musicólogo es un MC. 4. Rochi. Rochi Raperos también. Rochi Raperos. Claro. Y 5. Toxicro. No lo menciono. Para terminar, tú como joven, empresario, artista, dámelo un consejo en la cámara ahí, en aquella en esa. Esta es la mía. Sí. A esos jóvenes que quieren emprender, que dicen, coño, esto hoy está difícil. A los jóvenes que tienen sueños y ganas de emprender, lo primero es que tienen que confiar en Dios. Lo segundo, lo segundo, en el proceso, nada viene de la noche a la mañana y no permita que nadie tronche tu sueño diciéndote lo que tú puedes hacer y lo que no. Te saca, aprende y sorprende. Y confía en uno mismo y dale para adelante. Hay muchas tentaciones en la calle que uno tiene que ser fuerte y decir que no para lograr lo que uno quiere en sí. Ese es el consejo que yo le doy a los jóvenes que quieren emprender. Pon Dios de primero y en tu casa nada va a llegar. Tienes que pararte a trabajar por lo que tú quieres hacer. Gracias, don Goyo. Gracias, amigo. Gracias.